Es para la obra de la ruta 6 y 8 para la repavimentación, son fondos que se tramitaron o se gestionaron a través del Fondo de Infraestructura Regional, en última instancia son fondos del BID, el Banco Italoamericano de Desarrollo, y este es uno de los formalismos o de los pasos previos que hay que hacer, se denomina consulta significativa, para dar a conocer el proyecto y para escuchar la opinión de las comunidades y de las áreas que puedan llegar a estar afectadas por esta obra, es una obra muy importante que incluye también una ciclovía de 12 kilómetros, así que estamos cumpliendo con eso y de paso dando a conocer el proyecto, es un proyecto muy importante, financiamiento en condiciones muy favorables para la provincia que va a permitir poner en valor esa ruta que tenía un estado de deterioro importante. ¿Cuánto dinero se estima que va a llegar? Está proyectado en 22 millones de dólares, pero las condiciones, como les decía, son más de 12 años de plazo, tasas en dólares menores al 5%, así que es realmente un financiamiento muy conveniente. ¿Qué datos nos puede brindar de la obra que se planificó? La obra es, como les decía, es la repavimentación, también el arreglo de alcantarillas, desagües pluviales, y lo novedoso es la inclusión de una ciclovía que va a beneficiar mucho a los vecinos de la zona de Paso Córdoba y también de General Roca. Luego de respetar los pasos de la audiencia pública, ¿qué procesos habrá? ¿En qué momento comenzará la obra? Continúan los plazos formales ante el Fondo de Infraestructura Regional, la formalización del contrato y luego la licitación, la adjudicación a la empresa que salga beneficiada, y bueno, recién ahí comienza la ejecución de las tareas, calculo que eso va a llevar algunos meses todavía por delante. ¿Por qué han elegido la realización de esta obra? ¿Qué utilidad creen que se le da en la provincia? Bueno, es la conectividad norte-sur de la provincia, muy importante para la línea sur porque conecta la ruta 23, que ya está en la última etapa de pavimentación con la ruta 22, también canaliza la producción del Alto Valle hacia el puerto de San Antonio, la verdad que es clave en el desarrollo y en la integración provincial, tener esta ruta en condiciones, con el nodo de transporte que estamos construyendo con Fondo del Castelo en los Menucos, creemos que es fundamental para la integración regional y para dinamizar toda la circulación de mercadería por toda esta zona.